en la bojoa saliendo están unos unos policías de la fiscalía con tenis aguas ahí nos hicieron que nos quitamos hasta las cruzas todos y cuando pasamos por santana porque tienes que atravesar santana nos paró la policía a cuatro carros foráneos y nos multaron a cada uno nos dieron una multa de dos mil pesos para esto nos dijeron que tenía que ser en efectivo tres mil pesos le querían cobrar por según exceder el límite de velocidad cuando veníamos despacito con las voces de los testimonios que circulan por las carreteras de sonora y aquí están las pruebas dos mil pesos nos multaron a cada uno y nos inventaron un montón de cosas a cada uno porque le digo que son ahora son los más ratos de todo el país en este vídeo lo voy a explicar caborca son oíte y santana son los municipios más señalados por los viajeros en las entradas de estos pueblos tú vas a mirar unas patrullas apagadas cuando tú vengas te van a parar por x o por 10 retenes ilegales es lo que ha detectado la fiscalía general de la república en el estado de sonora es ciudadano es teléfono ciudadano se comunican y pero de inmediato se ponen este las cosas en su lugar más de 30 años viajando al sur y nunca me había tocado que me hicieran bajar el pantalón que me buscaran mi cartera billete por billete según el último censo nacional de seguridad pública federal dos mil veintitrés que realizó el ineji sonora tiene el tercer lugar a nivel nacional con mayor enfrentamientos armados ocurridos en las carreteras y puentes federales donde participaron elementos de la guardia nacional con un total de 17 balaceras durante el dos mil veintidós con ediciones de castillo dulce fajardo mega noticias